le voy a mostrar mi gente como agarré una rolita en el criadero esto que ven aquí es una tapa de abanico con un palito que yo le puse y le eché un poquito de maíz he visto que en el día entero han estado subiendo muchas rolitas ya que estoy limpiando el criadero y estoy sacando arena con comida dentro del criadero miren era lo que yo iba a ganar ahí entró uno ya está adentro mientras que la otra todavía está dando vueltas ahí va la otra miren la otra y miren hay una adentro ya pero la otra bien y está la pelea de sal de ahí entonces para ahí tenemos miente ahí tenemos la rolita ya todos saben cómo hacerlo verdad y aquí tenemos el resultado mi gente por el conocimiento que tengo y por lo que ustedes tal vez pueden apreciar es una hembra pero en la bien es una rolita hembra no puse inventar mi gente yo inventando ella vino el criadero eran una cuarta están viniendo muchas rolitas pues ella vienen todos los diapositores pero ya nada conseguía agarrando y teniéndola ahí nadie sabe no olviden suscribirse al canal saludo para willy soto saludo para willy soto bendiciones